¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es, Subranjumana MX. Miren, este videoprograma quiero dedicarlo para tocar un tema. Tema importante, es una persona que salió el día de ayer con esto de la cumbre climática. Vaya, hice este videoprograma de acuerdo a lo que había dicho el presidente, cuáles eran sus impresiones sobre esta situación de la situación climática, cómo México va a afrontarlo, la reforestación, vaya, programas bastante grandes. Las energías que quería aplicar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, las hidroeléctricas, reactivarlas, construir más y vaya, aprovechando nuestro país. ¿Pero qué está pasando ahí? Que posteriormente a esto fue lanzada a la luz, ahora sí, a los medios de comunicación mundiales. Salió en un foro muy importante y es, ¿quién es? Xille, que es Xille Batista, la Greta Thunberg mexicana. Mira, vamos a ver por dónde va este, antes de que lleguemos con algún prejuicio y todo esto, pues vamos a darlo, ¿no? Es un artículo de, sin embargo, es de Overtrosas. Así que, por favor, vamos a verlo sin ningún tipo de prejuicio y vamos a ir viendo, ¿no? Por aquí voy a intentar darles los comentarios qué pienso sobre esto. Porque, mira, esta joven activista, Xille Bastida, participó el jueves en la Cumbre Climática organizada por la Casa Blanca. Y ahí cuestionó el compromiso de los líderes mundiales con la crisis climática. Posteriormente, lanzó un planteamiento que hizo en ese espacio donde el presidente López Obrador estaba, ¿no? Ahí, no obstante, esta trayectoria de esta joven nacida en el Estado de México viene, bueno, de donde es el Clan Atacomulco, en el Estado de México. Viene de tiempo atrás y surgió precisamente cuando vivió en carne propia la devastación de su pueblo. Pero vamos a ver qué dice en la entrevista, porque aquí dice, mira, siempre me llamo a mí misma una activista por la justicia climática. Es como se define a esta joven de 19 años, quien en 2015 vivió esta situación de su hogar. En una situación en la que la llevaron a migrar a Nueva York, en Estados Unidos. Y desde este jueves reprendió a los líderes que participaron en esta cumbre climática organizada por la Casa Blanca. Ante esta situación dijo, mira, yo no quería venir aquí y leerles nuestras preocupaciones y demandas. Porque si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son, ¿no? Esto es lo que recriminó Valestida al inicio del discurso. Y es que, vaya, esto me suena mucho a lo que también Greta Thunberg. Vaya, siempre han estado conectadas de cierta manera, se han visto las caras en una y otra ocasión. Han ido, por ejemplo, a su última protesta en la escuela y todo. Pero aquí, amigos, en este sentido, lo que estaba ella tratando de hacerle ver a todos los líderes mundiales era esto, que reconocieran que hay una crisis climática, porque es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos del colonialismo, la opresión, el capitalismo y el greenwashing. Entonces, mira, esto es como se le conoce a las estrategias de empresas y marcas que se promocionan como verdes ecologistas sin serlo realmente, ¿no? Bueno, vemos por ahí, yo se los he comentado en muchas ocasiones. Oigan, mira, sí, hablan mucho de las energías verdes, hablan mucho de que ahora son empresas responsables, que ahora son empresas verdes, porque ya dejaron de utilizar, ¿no? Este tipo de energía, este tipo de fuente de energía, porque ahora usan paneles solares, porque ahora usan generadores eólicos. Pero oye, mira, ve lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es la huella ecológica de tu empresa que es de industria textil, no? Va por ahí. Pero en este sentido, lo que me llama la atención es esta situación sobre cómo se refiere al colonialismo, ¿no? Porque mucho de todo esto, ¿dónde son estos países maquiladores? ¿Qué fue de su historia? ¿Dónde han perpetuado, dónde se ha permitido, por ejemplo, la instalación de grandes maquiladoras, la instalación de grandes complejos industriales? ¿Bajo qué reglas está usando, por ejemplo, la mano de obra, no? Más que reglas, es desregularización, es flexibilización de la mano laboral. En donde, pues, no hay este sentido de que, oye, no hay sindicatos, no hay... O si los hay es sindicatos charros que son a modo de los patrones, a modo de las corporaciones. Pero realmente no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos laborales. Y de ahí va, ¿no? Va mucho de esto que ella está hablando, esta situación del capitalismo, esta situación de la opresión y el greenwashing. Entonces, mira, incluso después de que su participación diera la vuelta al mundo, Chile cuestionó el planteamiento que hizo ante esta cumbre al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que México busca generar energía más limpia y barata a través de las hidroeléctricas, aunque a su vez defendió el uso del petróleo para el mercado interno. Es que es obvio, amigos. Yo sé que muchos van a salir, ¿no, Pablo? Es que tienen razón, plantate esto. Las energías verdes, los generadores eólicos, las celdas solares, eso va a revolucionarlo todo. Oye, bueno, sí puede revolucionarlo todo, ¿no? Pero, oye, ¿en verdad hay la suficiente capacidad para todas las necesidades energéticas que tiene el país? En este caso, el nuestro. Un país que somos la décima potencia exportadora a nivel mundial. Ya estamos a nada de serlo, si no es que ya lo somos. Somos un país en donde prácticamente, pues, mucho de esto depende de un alto consumo energético. Somos un país donde se desvalijó en el periodo, ¿no? De por ahí de los 94, 96, cuando se vendió la industria intermodal, principalmente los trenes. Los trenes, todo esto, la industria ferroviaria fue rematada por este tipo que se hizo, pues, también súper rico con estos negocios. ¿Quién era? Ernesto Cedillo, Ponce de León, expresidente mexicano. Su hijo, vaya, hicieron un negociazo. Todo esto repercutió porque venían los grandes negocios de la privatización de las carreteras. El poner todo esto para que, obviamente, los automotores, para que todas las mercancías se movieran a través de esto. Pero ralentizó mucho, cosa que ya teníamos. Una infraestructura de trenes que, pues, se fueron abandonando y se fueron perpetuando nada más en unos cuantos que las pueden usar. No todos. Y así, amigos, fue como llegamos a este sentido de la dependencia a los combustibles, a los automotores. Y para revertirlo, no es así como que hay, hazlo ya, ¿no? Sean verdes como esto, ¿no? El meme aquel que sale de Greta Dumberg, que es, oigan, por favor, todos en el mundo utilicen sus coches eléctricos. Bueno, sí, checa a los niños que están ahí trabajando para sacar el coltán, para sacar el cobalto, para sacar las tierras raras, para la minería de litio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto contamina eso? Es greenwashing, ¿no? Si sabes por dónde va. Entonces, amigos, por ahí va esta situación. Y es todo de que dicen, y lo ponen entre comillas en el artículo, ¿no? A mí me molesta que de cierta manera vengan esta clase de ataques desde el extranjero e incluso reporteros, gente de mi país, que vaya, yo sé que no hay esta independencia periodística. Pero mucho, si te pones a pensar, oye, es que las hidroeléctricas tenemos un potencial enorme. Se tuvo que dejar gran parte de la producción eléctrica, de lo que generaban las hidroeléctricas mexicanas, precisamente para darle cabida a estas que son los generadores eólicos, las celdas solares, porque la capacidad de transmisión no había tanta. Se la dieron y se la brindaron a esto. Bueno, recórtale a esta, recórtale a esta y adelante, ¿no? Pues ahí que entra, porque, pues bueno, ellas no van a invertir y como viene a modo, pues bueno, vas a tener que ir cerrando algunas. ¿Y qué pasó con inundaciones? Precisamente como le pasó a Shige en su momento cuando era chiquita, ¿no? ¿Por qué fue? Pues derivado de esta desutilización de estas plantas de hidroeléctricas. Y bueno, cuando no se están utilizando, cuando sigue ahí el agua, cuando empieza a llover, ¿qué pasa? Entonces, hay que ir pensando bien por esto. Entonces dice, mira, después de dirigirme, es lo que ella dice, oye, a los líderes mundiales en la cumbre del clima de Biden, mi padre me dijo que no se había sentido tan orgulloso y esperanzado en mucho tiempo. Me siento orgullosa de haber representado a México y a la juventud, especialmente cuando el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó corto. Obviamente porque no va de la línea de esto que es el Green New Deal. Yo, amigos, es entendible. O sea, ella es una niña. Tiene 19 años. Dudo que tenga ahorita la formación suficiente para poder analizar temas de geopolítica, temas de geoestrategia, temas económicos, temas políticos, porque esto todo viene incluido. Temas de geografía también. Porque tienes que analizar, oye, ¿qué países se puede hacer esto? ¿Qué países no se puede? ¿Qué históricamente? ¿Cómo es que han ido forjando su economía? ¿Cómo han ido creciendo? ¿Cuál es la dependencia energética que tiene dicho país? ¿Cómo se está manejando la producción? ¿Y para dónde va? Porque no es lo mismo que le digas al África Subsahariana así, pon todo esto. Pero sería depender eternamente. Una dependencia eterna en donde, ¿qué puede llegar a pasar si dependes eternamente del motor de un país? Que tengas que estarlo pague y pague y pague y que va a ir subiendo conforme a la inflación y que va a ir... E incluso más, ¿no? Así son las cláusulas que tenemos con todas estas supuestas energías renovables. Las cláusulas de que tienes que poner cláusula de, oye, si sube la inflación me tienes que asegurar tanto. Si hay un riesgo cambiado me tienes que asegurar tanto. Si hay estas pérdidas me tienes que asegurar tanto. Si hay situaciones climáticas me tienes que asegurar tanto. Son cláusulas leoninas, ¿no? Entonces digo, por eso antes de señalar y todo, pues decimos, es una joven. ¿Quiénes están arriba de ella? Eso hay que plantearnos. Obviamente, ¿qué se intenta con esto? Porque si te vas a dirigir en una cumbre especializada, ¿no? Incluso aquí ni siquiera deberían estar los mandatarios dando este tipo de opiniones. Como si fueran ellos totalmente los grandes expertos en energía. Expertos en todas estas situaciones, ¿no? O sea, sí deberían estar dando el respaldo o teniéndolos detrás para hablar. Pero cuando mandas y pones a así, ¿no? Sí, son activistas. Sí, son jóvenes. Pero falta fondo. Ese es el problema de nuestros días. Que la imagen cuenta más. Que el trasfondo que hay detrás. Que los argumentos ad hominem es lo que hoy en día se entiende por discurso. Lo que anteriormente se utilizaba en la comedia. Lo que anteriormente se utilizaba, pues, en la politiquería barata. Hoy en día se ha convertido en los foros lo que es la norma. Y la gente con este infantilismo social, pues, suele adaptarlo y creer que así es. ¿Qué pasa cuando discutes con alguien? Y que no debería de ser una discusión, sino debería de ser un consenso. A ver, vamos a... A ver, ¿no? Esta es mi tesis. ¿Cuál es tu antítesis? Y vamos a llegar a mejores puntos, ¿no? Ahora no. Ahora son estas cosas, oye, se quedó corto. ¿Pero por qué se quedó corto, no? Entonces, mira. Ella nació en el Estado de México, en San Pedro de Tultepec. Hija de ambientalistas y pertenece a la comunidad indígena mexicana Otomí Tolteca. Además, tiene raíces chilenas por parte de su madre. Ya en 2015, Bastira vio como su comunidad se inundó a causa de lluvias torrenciales. Que desbordaron el río Lerma. Y sumergieron gran parte de su pueblo. Esta fue la primera vez que vi la crisis climática. Es lo que comentó, ¿no? Ella compartió las declaraciones ante la ONU, el Hábitat, en septiembre del 2019. En el marco de su participación del noveno foro urbano mundial de la ONU, Hábitat en Malasia. A raíz de eso, que además afectó a los cultivos de la zona. Y debido a los contaminantes que son arrojados al río Lerma, Shiji y su familia se mudaron a Nueva York. Ahí vivió una nueva cuenta de los estragos climáticos. En esa ocasión, producidos por lo que fue Sandy, el huracán. Y esa experiencia fue lo que la lanzó a ver el mundo. Cómo se encuentra en un punto de inflexión en el que vi cuán global era la crisis climática. Cómo afecta en diferentes formas en todas partes. Dice, cuando vine a Nueva York, vi cómo esto Sandy había afectado a las comunidades aquí. Me di cuenta que la crisis climática te persigue por todos lados a los que vayas. Y no va a discriminar a quien afecta. Va a pasar en todo el mundo. Entonces, por eso, es muy importante para mí que actuemos y que hagamos algo. Esto es sobre nuestra generación y cómo vamos a crecer. Y en qué mundo vamos a crecer. Necesitamos que ustedes sean parte de nuestro movimiento. Porque esto es sobre el presente de nuestras comunidades. El futuro de las personas jóvenes. Ella lo compartió en aquella experiencia de Amy Goodman en Democracy Now! de septiembre del 2019. Y ya desde entonces ella ha ocupado esto para involucrarse y visibilizar la crisis climática que yace sobre la humanidad. Y fue así que comenzó a organizar marchas semanales en Nueva York. Dentro del movimiento Fridays for Fortune. El cual exige mayores compromisos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La cumbre de sus manifestaciones se dio en marzo del 2019 cuando organizó su primera huelga escolar en Manhattan. Esta fue respaldada por 600 estudiantes. Y meses después se involucró como una de las principales organizaciones del meeting del 20 de septiembre en Nueva York. Al cual se sumaron 315 mil personas en ese día en la ciudad. Para exigir acciones más decididas y urgentes contra el cambio climático. Decía, mira, necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra narrativa por demasiado tiempo. La narrativa ha sido que esta es una cosa grande y lejana que sucederá en 2100. Pero la contaminación está aquí. Las zonas de calor están acá. Los incendios forestales están aquí. El derretimiento de los polos están aquí. Las inundaciones están aquí. Los huracanes categoría 5 están aquí. La crisis ya está aquí. Eso señaló en ese sentido en Nexus Media News en ese entonces. Ahí estaba ya en el 2019. Y se mira, en esa protesta participaron además Shille, la adolescente sueca Greta Thunberg. Que ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo con sus protestas. Ahí ya estaba bastida a quien ya empezaban a llamar como la Greta Thunberg americana. O ahora, la Greta Thunberg mexicana. Y la manifestación de ese 2019 tuvo lugar unos días de la cumbre de acción climática convocada por la ONU en Nueva York. Y aquí dice, mira, gran parte de mi vida he cambiado por completo desde que me convertí en activista. Estoy en huelga todos los viernes frente a la ONU. No solo soy un activista, también soy una organizadora. Por lo que estoy constantemente de guardia y solía hacer gimnasia. Y ya no la hago. He estado en la escuela como tres días desde que comenzó este año escolar. Pero es extraño, porque mi prioridad siempre fue la escuela. Y ahora parece que puedo posponerlo. Porque estamos haciendo un trabajo tan importante en este momento. Nunca hubiera pensado que la escuela se convertiría en mi segunda prioridad. Pero creo que es porque amo aprender. Y amo investigar y leer mucho sobre la crisis climática. Eso lo expresó para el Huffington Post días después de la manifestación en dicho año. Entonces, aquí está, ¿no? Salvando al mundo. Para Shige, es imposible abordar la crisis climática sin hablar de justicia, sin hablar del racismo ambiental. Y en ese sentido, ha dicho que los pueblos indígenas fueron los primeros desplazados por la crisis climática. Cuando trasladaron sus reservas para construir oleoductos. Y ella cree, de hecho, que no puede resolver esto con el mismo pensamiento con lo que se metió en ella. Ahí es donde entran estas personas. Ella lo compartió en Hono Habitat. Dice, mira, siempre hablo de cómo deberíamos de cuidar la tierra. Porque esta nos cuida. Hay reciprocidad a todos. La crisis climática es tan violenta. Y por eso tenemos que enfrentarla con el mismo amor, respeto y paz. No obstante, sus motivaciones existen detrás de su lucha por evidenciar las magnitudes de esta situación climática. Los compartió Shige en una carta que escribió a su abuela. La cual leyó en octubre del 2020 para Tex Río de la Plata. Una iniciativa sin fines de lucro de las fundaciones Ideas que Transforman. Y en ella reflexionaba sobre lo que le llevó a convertirse en una voz líder para el activismo del climático global. Desde una movilización de huelgas escolares por el clima hasta hablar en la cumbre del clima de las Naciones Unidas junto a Greta Thunberg. Mira, salvar al mundo en la adolescencia significa ser bueno con las palabras. Entendiendo la ciencia detrás de la crisis climática. Aportando una perspectiva única del tema para destacar y olvidarse de casi todo lo demás. Pero a veces quiero preocuparme de otras cosas de nuevo. Quiero poder cantar, bailar, hacer gimnasia. Realmente siento que si todos cuidamos de la tierra como una práctica, como una cultura. Ninguno de nosotros tendría que ser activista climático a tiempo completo. Sus palabras. Aquí se proyecta en este sentido. Obviamente le hace falta también esta libertad que cuando joven sientes, tienes, quieres divertirte, quieres bailar. Quieres hacer un sinfín de cosas, ¿no? Pero parte de esto, obviamente, ¿no? Las fundaciones para las que tiene que hacer estas cumbres, para las cuales tiene que dar estos discursos, pues obviamente es un modo de vida. Y de algo tiene que vivir, ¿no? No digo que obviamente esto sea el 100% de su empoto para estar en el activismo climático global. Pero hay muchos poderes siempre detrás o intereses corporativos que obviamente dicen, vamos a hacer verde. Es justamente esto del greenwashing. Pues obviamente detrás hay grandes corporaciones interesadas, ¿no? Interesadas en cambiar porque obviamente detrás de esto también hay intereses, pues, con grandes administradoras de fondos, ¿no? Que si Black Rock, que si la fundación de... ya sé, ¿no? Entonces en ese sentido va. ¿Cómo puedes llegar a ser activista en esta manera? Por ejemplo, caso de México. ¿Cuántos activistas no desaparecen, no? ¿Cuántos activistas que son así, no? Oye, es activista climático, es activista. Por las reservas ecológicas y cómo nos desaparecen, ¿no? El caso, por ejemplo, de los talamontes, de las mineras, de todo esto que pasa, todos estos desplazamientos que hay por grandes intereses corporativos. ¿Y qué le pasa a ellos, no? No son escuchados. Pero aquí como vemos una cara joven, una cara en donde, bueno, ¿dónde sigue el siguiente punto, no? Punto de inflexión en el sentido de que ¿para qué nos va a usar? ¿Para qué va a ser buena? Porque, de cierta manera, Greta, y no es por echarle nada, ¿no? Sino que ya, de cierta manera, ya está quemada. Quemada en el sentido de que, pues bueno, ya aparece y tú nada más tienes que checar las publicaciones cuando sale ella, ¿no? Dando un discurso y demás. Checa las reacciones. Ya con eso te das cuenta, ¿no? Ahora están poniendo a una persona que me parece, de cierta manera, un poco más preparada en este sentido. No empezó, de cierta manera, tan jovencita. Quizás tuvo mayor preparación, obviamente. Y se está informando. Ya tiene 19 años. Greta tiene 18. Entonces ya está más madura. Pero sí falta tener un background sobre esto. Obviamente es una chica que dice que se informa, que le gusta leer mucho, que le gusta investigar mucho. Y es obvio, ¿no? No es necesario que digas, oye, mira, este es mi título y ya con esto son mis credenciales y puedo hablar. O no tienes título, no puedes hablar. No, no se trata de eso. Pero sí, es una situación donde, oye, ¿sabes qué? Mira, métete a una especialidad, ¿no? O acaba tu universidad en algo que tenga que ver, ¿no? En algo que tenga que ver con la naturaleza, en algo que tenga que ver con esto. Del cambio climático, ¿no? Obviamente todos estos modelos econométricos se necesita economía para saber cómo interpretarlos, para saber qué variables están en juego. Y bueno, no es así decirlo que tengo mi carta, mi falacia adverecundia, ¿no? De posición. No se trata de eso. Pero sí para tener un horizonte más amplio. Pero el problema es lo que les digo. O sea, ¿cuánta gente no es activista en este sentido y no les hacen caso? Me comentaban, por ejemplo, el caso, oye, Pablo, ¿te acuerdas de este joven que está limpiando los océanos y nadie le hace caso? ¿Saben por qué? Porque eso no deja el dinero necesario. Porque eso no hace verdaderamente el cambio hacia las energías verdes, ¿no? Como lo pudiesen llegar a decir. Es un hombre, bueno, joven. No es esta cara, ¿no? No es así. Por eso. Es donde se van colgando y donde van encumbrando a ciertos personajes, ¿no? Y esto no es nada más aquí, no es nada más ella. Sino, tome este tema. ¿Por qué? Porque obviamente va a empezar a ser utilizada en las siguientes cumbres. Va a seguir siendo utilizada para el caso de que se está presentando en México. Ojo, ya lo estoy viendo. Ahorita apareció en todos los medios de comunicación sus palabras. Y bueno, estamos ante elecciones, ¿no? Entonces dije, vamos a ver. ¿Quién es? ¿Dónde va? ¿Cuál es su background? Y ya desde hace algún tiempo, pues ya se le está conociendo la Greta Thunberg de América. Que ahorita es la Greta Thunberg mexicana, ¿no? Porque es mexicana. Nada más que se fue desde chiquitita a Estados Unidos. Entonces, amigos, pues bueno. Ahí está este tema. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo sé que sí, hay un cambio climático. Estamos degradando los ecosistemas. Nos estamos acabando el planeta, ¿no? Hay que cambiar el modelo de consumo. Pero, ¿verdaderamente esto es lo que se va a cambiar? ¿Verdaderamente se acabó todo aquello de la producción en masa para que la gente compre y compre y le generes a todos con el marketing y demás? Y lo que nos ha permitido, de cierta manera, pues seguir comunicándonos, ¿no? Porque el sistema económico se basa en el consumismo, en la obsolescencia programada. Entonces, eso no es compatible con todo esto. Y justamente es gracias a ese consumismo y gracias a toda esta situación que son pagados todos estos, o más bien, ¿no? Se meten el dinero para permitirles que hablen y den ruedas de prensa alrededor del mundo y vayan y vaya, se amplifique todo, toda esta situación. Allí está nada más para ponernos a pensar, ¿qué hay detrás de todo esto? Y si en verdad queremos cambiar, ¿quiénes vamos a dar el primer paso? Porque esto sí, sí es de todos, ¿no? Pero en verdad nos atrevemos a perder nuestro estilo de vida. Si el modelo económico cambia, en verdad, obviamente tendría que cambiar la concepción que tenemos del dinero, la concepción que tenemos del consumo, la concepción que tenemos del modo de vida. Este sueño americano se caería totalmente, esta zanahoria que persigue la mayoría de la gente, en este sentido, para poder decir, ok, soy clase baja, estoy aquí, soy gente de a pie, pero sueño con un día alcanzarlo, ¿no? Bueno, se acabaría esa zanahoria y el orden mundial, de cierta manera, caería. Entonces, hay que analizar bien antes de todo esto, porque sí, bueno, son utilizados y dicen los niños y en verdad, ¿no? Así como decía Noam Chomsky, que una de las 10 tácticas para poder influir, para manipular de cierta manera a la gente, a la población, es dirigirte a ellos como si se tratase de personas no muy brillantes o como si fueran niños. ¿Y qué mejor manera de utilizar este tipo de figuras? ¿Por qué creen que muchos anuncios o comerciales de televisión traen este tipo de mensajes, no? ¿Por qué usan niños? ¿Por qué usan jóvenes? Porque, de cierta manera, tú pierdes así, ¿no? Si es un joven, es un niño, ve la cara bonita, te da compasión y ya, ¿no? Y por eso es donde meten muchos mensajes. Entonces, en ese sentido es, a ver, ¿qué otros intereses hay detrás de este Green Deal? Uno que se está apresurando muchísimo en Estados Unidos. Uno que se está llevando gran parte del dinero de infraestructura. Más que las carreteras, más que los puentes y demás. Lo que se va a llevar la gran mayoría de este presupuesto es precisamente el New Green Deal. Así que, amigos, analicemos. Porque ya lo vimos, nosotros como mexicanos ya sabemos por dónde va y la situación que representaría para nosotros que se impusiera esta situación. El abandonar completamente nuestra soberanía energética, el abandonar perpetuamente nuestro crecimiento, nuestra autosuficiencia, nuestra autonomía, nuestra soberanía. Dependeríamos completamente de la tecnología y de las inversiones extranjeras en este sentido. Y ya no, truena, truena a Pemex, truena a la CFE y deja que todo lo verde llegue solito. Analicen lo que ha pasado. Por sus hechos los conoceréis, amigos. Eso es la verdad siempre, ¿no? Para la gran humana MX, se retira a Pablo. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos. En verdad, muchas gracias por haber llegado hasta el final. A todos aquellos que les haya gustado, déjame un pulgar arriba, compárteme en tus redes sociales. Eso ayuda bastante al canal. Muchas gracias a todos los que me han apoyado en el canal por ser miembros del canal. Puedes unirte a él y desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, eso es más que suficiente. Muchas gracias a todos los que en su posibilidad me han podido apoyar. Y bueno, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Pero hay algo importante. Dale click a la campanita y dile que quieres recibir todas las notificaciones. Click y le pones en la opción. Ahí te va a aparecer. Si no, es imposible. No te van a llegar. Vas a decir, Pablo, llega al final. Apenas me va llegando la notificación. Tres días después. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos después para el en vivo. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo. Hasta luego.